Música Estamos aquí en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez Estamos celebrando la número 23 Gracias a todos nuestros miembros que nos están observando por ese ojo mágico De las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube Le damos gracias al señor pastor Vamos a invitar a nuestros miembros a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús Te damos gracias por esta oportunidad para poder transmitir este programa Padre, socórronos, ayúdanos Señor Porque dependemos de ti Y todo lo que hacemos aquí es para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén Bueno pastor, en esta antesala Estamos celebrando, gracias a Dios Este, el 4 de julio Los Estados Unidos, sí, así como Estados Unidos, pastor, tiene su día de independencia Por lo menos en Venezuela Es el 5 de julio ¿Verdad? México, ¿cuándo es? El 16 de septiembre Entonces cada país tiene un día de independencia Y eso es algo bueno, ¿verdad? Porque estos países que se han independizado, digamos así De los países que son, entre comillas, colonizadores Este, dejamos de depender de ellos Dejamos de ser dependientes de estos otros países Ahora, pastor ¿Qué significa la palabra independencia? La palabra independencia etimológicamente significa no tener una dependencia de Por ejemplo, cuando nosotros somos independientes de los países que nos colonizaron Nosotros ya tenemos una dependencia autosuficiente ¿Verdad? Hay diferentes tipos de independencia Pero va asociado con la palabra libertad La palabra libertad en una expresión de las cosas que se sean antes que ya no se hacen hoy A eso se refiere la palabra independencia A que tenemos una libertad de depender de otra u otra cosa Otra persona u otro país La palabra libertad sería como libertad de pensamientos Libertad de religiones Sí, tenemos libertad de pensamientos Libertad de escoger un trabajo Libertad de opinión, ¿verdad? Tenemos muchas clases de libertades Que las leyes actuales nos dan la luz verde ¿Verdad? Porque no tenemos las mismas libertades Ok, pastor Ahora, la segunda pregunta Pastor, ¿qué nos dice Dios? ¿Es buena la independencia? No, la independencia en cierto grado es buena Pero a la vez mala Independientemente Independiente a qué Porque nosotros no podemos ser independientes de Dios Jamás podemos ser independientes de Dios Porque la razón es muy sencilla Si usted trata de ser independiente de Dios O sea, dice Pues yo no creo en Dios Yo soy un ateo Este Yo creo lo que yo quiera creer Si usted es independiente de Dios Obviamente usted depende de el diablo Depende del maligno De uno u otro Pero va a usted depender de alguien Exactamente Incluso Dios en su palabra Menciona, pastor De que si uno llega a los caminos de Dios Y es libre Esclavo es de Cristo Y si uno llega a los caminos de Dios Siendo esclavo Es libre ¿Verdad? Por la condición que Dios le ha dado libertad ¿Correcto? Correcto Pues es muy importante eso lo que usted dice, hermano Porque las dependencias y las independencias Nos pueden atraer como recompensas Como objetivos ¿Verdad? Porque por ejemplo El rico recibió su recompensa en la tierra Y Lázaro recibió su recompensa en el seno de Abraham Como dice la parábola ¿Verdad? Por eso es muy importante A usted ¿Qué quiere ser usted independiente? Porque hay veces que nosotros Tenemos un concepto falso de independencia Porque lo relacionamos con libertad Pero esa libertad Muchas veces nosotros la pensamos O nosotras la queremos hacer como libertad Y no lo es Aquí vemos, pastor Algo también que es muy importante O sea ¿Es buena la independencia para el ser humano? Bueno, ya usted ha respondido esa pregunta Ahora, pastor Cuando uno Es importante ver el caso de ser independiente Porque hay dos tipos de independencia Primero Vamos a suponer en una familia ¿Verdad? Los hijos Tienen que depender de los padres Claro que sí ¿Me entiendes? Y van dándole las enseñanzas Que se gradúen Que lleguen al college O que busquen trabajo Y se vayan haciendo ellos su vida Para luego ellos ser independientes En ese caso la independencia es buena ¿Correcto? Claro Bueno, yo no lo llamaría independiente independiente Lo llamaría como más autónomo Porque sigue teniendo una dependencia de los padres ¿Verdad? Nunca se va a deslindar Si se deslinde de los padres fuera antibíblico Y vemos que la libertad tiene que ser bien ejecutada Porque si no se convierte en libertinaje Pero vamos a suponer que esta persona se graduó Conoció una chica Y se unieron en matrimonio Ya la palabra ahí dice ¿Verdad? Que los dos van a ser una sola carne Una sola carne Y ahí sí se independizaría ¿Correcto? Claro, tienen un cierto grado de independencia Por ejemplo, un joven que cumple 18 años Que se sale de su hogar Que se casa Que es una mujer Que es una sola carne Son autónomos Porque son parcialmente independientes Por ejemplo Son independientes a que ya no van a ser Económicamente soportados por los padres O van a vivir quizás en otro lugar En eso es una cierta independencia Pero siempre van a tener el consejo de sus padres El contacto con sus padres Porque es una forma de honrarlos Lo dice la palabra de Dios Nunca se pueden deslindar De esa dependencia Bueno, para los que nos están viendo por primera vez Este, aquí Bueno, pueden observar las páginas donde estamos Y este Pueden consultar ¿Verdad? Pueden escribirnos a través de estas páginas O llamar por los teléfonos que están en pantalla Este, es importante Si tú planeas casarte Es importante que tú Para que llegues a esa independencia Tienes que tener un trabajo Tienes que tener una responsabilidad Tienes que buscar Este, porque hay veces que Dicen, ay yo me quiero casar Pero no tienes un trabajo bueno Este, no estás pensando las cosas como se deben No estás escuchando a tus padres Es importante ¿Verdad pastor? Hacer ese tipo de consultas Una consejería matrimonial Sería también un buen punto ¿Correcto? Correcto Cuando alguien quiere hacerse autónomo Tener más independencia en su vida Debe hacerlo sabiamente Como lo dice la palabra de Dios Para que no erre Porque hoy en día muchas personas Este, exponen su situación Y dicen pues Yo soy esta persona Y me quiero independizar Porque tengo mis derechos ¿Verdad? Siempre así hablan las personas Yo tengo mis derechos Hasta los niños hoy en día Te dicen yo tengo mis derechos Pero también los niños Así como los adultos Y los jóvenes Tienen responsabilidades Entonces para que haya una libertad Se tiene que cumplir una ley Ya sea la de Dios O sea una ley secular Que todo se haga bajo una dirección ¿Por qué? Porque si tú estás Saliéndote de ese camino Ya sea de la ley secular O de la ley de Dios Tú no estás Estás convirtiendo En esa independencia En una revolución Exactamente Principalmente Dios cuando creó al hombre ¿Verdad? Él puso estatutos Puso reglas ¿Verdad? Y este Podemos leer La palabra de Dios En Génesis 3.3 Pastor si nos puede leer allí Génesis 3.3 Claro que sí Ok Nos dice la palabra de Dios Más el fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Porque no juráis Es muy interesante Este versículo Porque nos han enseñado mal Muchas veces En primera Porque alguien te pregunta ¿Cuál fue el pecado original? Bueno pues Porque comieron La fruta prohibida ¿Verdad? Todo el mundo Que responde de esa manera Pero realmente Fueron dos cosas El mandamiento de Dios Fueron dos cosas Que no La tocaran Ni la comieren Se fija Hay dos mandamientos ahí Porque muchas veces Pensamos que es uno solo Que no la comieren Ni la tocaran ¿Verdad? Porque la pudieron haber tocado Sin haberla comido Ya estaban fallándole a Dios Ya estaban Entonces vemos Como Dios pone Unos estatutos Unas reglas Y cuando estas reglas Se rompen La Biblia Me gusta como lo llaman Las Biblias antiguas Nosotros somos Delincuentes Porque nosotros Delinquimos Rompemos la ley De Dios Entonces Nosotros no podemos Tener ninguna Independencia Si nosotros rompemos Las reglas ¿Por qué? Porque ya somos Estamos En una revolución O estamos En contra De las reglas Que están establecidas Porque muchas veces Los jóvenes Y las familias O los niños Quieren ser independientes Pero no quieren seguir Las reglas Te invitamos A nuestra página De Facebook En Predicas Del Cafetín Aprieta like Y también En YouTube Por Carlos Redimín Sánchez Pastor Aprieta like También allí Y apresiona La carita Del payasito Pero eso sí Pasa la voz Dios te bendiga En el momento Que Adán y Eva Digamos así Delinquieron Se le puede llamar Porque cometieron Digamos Fueron delincuentes ¿Verdad? Claro que sí Porque cometieron Una transgresión A esa ley Que puso Dios En el momento De la creación En ese momento Adán y Eva Le fallaron a Dios Y desde ese momento Dejaron de ser Dependientes de Dios Porque ellos querían Su independencia Querían saber Que era lo bueno Y que era lo malo Es allí el problema De la humanidad Hoy en día Que queremos ser Independientes De lo que Dios Creó Diciendo cosas Que no son Y quedando Negando su existencia Negando que lo necesitamos Todos los días Negando que Él es el Todopoderoso Negando que Él hizo todas las cosas Que Él hizo la creación Y otra cosa Cuando no me conviene Las cosas de Dios La persona Tiende a negarlo Ejemplo Si hay gente Que quiere ser Eh Eh Transexual Gay O quieren hacer Cosas que no son Y no van acorde A la palabra Juzgan ¿Verdad? La palabra de Dios Y al obrero de Dios También lo juzgan O lo acomodan A su propia conveniencia Porque hay una concupiscencia Un pecado Siempre que hay una Siempre que delinquimos Se oye muy pesa Esta palabra Pero es cierta Porque por ejemplo Una persona Que digan Bueno pues yo dije Una mentira blanca Pues usted es un delincuente Ante los ojos de Dios Aunque haya sido Un pecado Para usted Muy pequeño Porque Dios No tiene una balanza De cual pecado Es más grande O cual no Si usted Tras de Dios La ley Se considera Un delito Para Dios Es un delincuente Es un delincuente Entonces Si lo pone la palabra No lo ponemos Ni el pastor Ni yo La palabra de Dios Lo dice Y lo más importante Que la palabra dice Que todos somos delincuentes Exacto Ante los ojos de Dios Y para eso Lean romanos Los primeros tres capítulos O los primeros cinco ¿Verdad pastor? Claro El capítulo tres dice No hay uno bueno Ni uno solo ¿Verdad? Ni uno Todos se inclinaron A no buscar de Dios Y eso es lo importante Pastor Lo que usted está diciendo Para Dios No hay tamaño De Digamos De ser transgresor De la ley Así como uno Dice una mentira Blanca Como cometió Un asesinato Para Dios Es lo mismo Y a eso Es lo que vamos No estamos juzgando A la comunidad LGTB No estamos juzgando A nadie Que se quiera Traspasar a otro sexo No lo juzgamos En ese sentido ¿Verdad? Pero si sabemos Que la palabra ¿Verdad? Es clara Cuando Dios Lo dice Que ninguno Heredará El reino de los cielos Claro que sí Ahora Ahora el punto Acá Fue que Adagieva Hicieron La transgresión ¿Verdad? Eso conllevó A lo que es Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Y ahí Dios Tomó A un hombre Que sí dependió De él Se llamó Noé Noé ¿Verdad pastor? Y Noé Bueno Noé Fue agradable Entre los ojos de Dios ¿Por qué? Porque él obedecía Simplemente porque Él obedecía Porque él escuchó a Dios Porque Dios le encomendó Hacer una tarea No fácil Hacer una arca Él y su familia Que él tardó 120 años Haciendo esa arca Y no solo Haciendo esa arca Sino haciendo El propósito de Dios Pregonando el evangelio De él Entonces Entonces vemos que Lo más importante En este En este En este Antesal A este Cafetín Es que usted Abra los ojos Que para cualquier Independencia Querido hermano En Cristo Jesús Querido hermano Eduardo Se necesita Trabajo Se necesita Esfuerzo Se necesita Este Muchas veces Este Los países Cuando fueron Independientes Hubo sangre Hubo muertos Perdieron vidas ¿Por qué? Porque para lograr Una independencia Se necesita No solo El esfuerzo físico Sino Intelectual Y moral Y hacerlo Correcto Exactamente Aquí hay algo Que sí Hay que acotar Y hay dos palabras Muy importantes La palabra En Romanos 8.4 Dice Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros ¿Verdad? Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Romanos 8.4 Aquí vamos a detenernos Y yo sé Y yo sé Que estamos Ya corto De tiempo Pero aquí Hay dos palabras Que son importantes La primera Es carne ¿Verdad pastor? Claro ¿Qué significa Eso en hebreo? La palabra carne Significa que Nosotros somos Dependientes En este caso De lo espiritual De Dios El ser carnal Es ser Tener una Dependencia Total ¿Verdad? Ya cuando nosotros No somos carnales Es porque El espíritu de Dios Está trabajando En cada uno De nosotros La palabra carne Este No solo quiere decir Este Que nosotros Este Tenemos deseos O sentimientos También quiere decir La palabra Que nosotros Este Nuestro cuerpo Nuestros sentimientos Nos pueden controlar Exactamente Que no somos controlados Por el espíritu Por nuestra alma Exactamente Aquí Tengo La palabra carne En hebreo Significa Basar Y en griego Significa Sars S-A-R-X Y en latín Es caro Ahora Lo que refiere Esta palabra Carne Es estar En contraposición Contra Dios Estar en contra De los O sea Eres independiente A Dios Pero Eres dependiente De Satanás Y el príncipe De las nieblas Y la otra Y la otra palabra Pastor Es espíritu Que se habló acá Entonces La parte de espíritu ¿Qué significa Espíritu Pastor? Espíritu En griego Es Neumo Como Neumático Como Neumonia Ya hay en esta palabra Que significa Aliento Soplo ¿Verdad? Porque cuando Nosotros Dios nos da Ese soplo Y este En hebreo Es Napash Es una palabra Que es muy Importante Porque Napash No solo Significa Soplo O aliento También significa Vida Vida del alma Eso significa Más profundamente Entonces Nosotros Cuando Tenemos Esa vida Nosotros Tenemos una Dependencia Total De Dios Y ya No estamos En contra De él Entonces Cuando la Biblia Nos marca Nos da Nos muestra Que no Andamos Conforme A la Carne No andamos Conforme A las Cosas Que nosotros Mismos Pensamos Sino Tenemos que Andar Conforme Al Espíritu Dios Nos tiene Que Lavar Y Pulificar Nuestro Entendimiento Nuestra Mente Para que Andemos Conforme A lo Que Él Dice Entonces Para cerrar En conclusión Lo que Queremos Tratar De decir En esta Antesala Es Simplemente Estos Cosas Doctor Si Estás Con Dios Si Dependes De Dios ¿Verdad? O si Dependes De Satanás Tuya Es la Decisión ¿Verdad? Pero En esta En esta Tarde ¿Verdad? Hay una Palabra Que te vamos A compartir ¿Cuál es? Claro Es el Evangelio Para que Tú Pases De muerte A vida Eso es lo Más Importante Porque Tú No Podrás Ser Independiente De Dios Jamás Tú Tienes Que Tener Una Dependencia Total Es el Hombre Espiritual Aquel Que Tiene Una Dependencia Total En Él Y Para Que Tú Tengas Esa Vida Tienes Que Creer Lo Que Él Hizo En La Cruz Que Se En Primera En Corintios 15 Del 1 4 Que Jesucristo Nuestro Señor Murió Por Todos Nuestros Pecados Que Fue Sepultado Y Resustó Al Tercer Día Según las Escrituras En las Escrituras Nos Dice Que Si Tú Cres De Todo Corazón Habrá Un Poder Que El Espíritu Santo Te Sellará Y Tú Vas A Ser El Hombre Más Dependiente De Dios Y No Podrás Vivir Un Solo Día Sin Él Porque Él Se Moverá Dentro De Ti Y Hará Tu Cuerpo El Santuario Y Te Comprará Este Cuerpo Que Tenemos Nosotros Con Su Preciosa Santa Entonces Lo Más Importante Que Nosotros Seamos Independientes Dice En Juan 8 32 La verdad Os Hará Libres Y La Única Libertad Que Nosotros Podemos Tener En Cristo Jesús Es Ser Libres A La Mentira Al Engaño Porque Este Mundo Está Lleno De Mentiras Y El Príncipe De Mentiras Es Satanás Y Eso es lo Más Importante Que Tengas El Entendimiento De Dios Para Que Puedes discernir Lo Lo Es Bueno Lo Lo Te Sientas Autosuficiente Independiente Si No Depende Del Todopoderoso Porque Él Te Crió En El Nombre De Jesús Amén